W Radio presenta Preguntas Inútiles, el podcast. Lucas, su pregunta inútil tiene que ver con la tía Luisa. ¿Luisa Mercado? No, la tía Luisa era... No, no, poco fuerte. La tía Luisa no. La tía Luisa, Juan Pablo Explique, que era la protagonista de la campaña de Colgate, ¿no? Sí, sí, sí. Una tía que salía con una tiza. Exactamente, y que marcaba en dónde se afectaban los dientes. Bueno, y en su momento era la profesora más deseada de Colombia, ¿no? Sí, señor. Bueno, sí. Como Luisa, como nuestra Luisa también. Pero también, claro que sí. Esa Luisa era caleña. La profesora era caleña. Sería una gran entrevista volver a hablar con la tía Luisa. Pues, ¿cómo le parece que Colgate, Palmolive y la tía Luisa están entregando un vivero al santuario de flora y fauna en el río Fonse? En Guarantina. Guarantá. En Guarantá, sí. Guarantá. Sí, alto río Fonse. Eso es Boyacá y Santander. Lucas, ¿usted me podría indicar ese vivero? ¿Qué planta tiene? ¿Railojón? Sí, señor. Sí, señor. Gracias por el entusiasmo, Julio. Es que a veces uno acierta. No, no, no. Cada rato acierta. Frailejón reforestado. Me parece una campaña bellísima de Colgate. Qué bien. Y de la tía Luisa. Fundamental para el agua. Lucas, un día como hoy se jugó un partido muy interesante. Un partido histórico. Era la selección de Chile. Y fue un partido que tuvo un resultado sorprendente. ¿Contra quién jugó Chile? Un resultado sorprendente. Chile-Inglaterra. Chile-Inglaterra. Sí, suena partidazo. Suena partidazo. Sí. Le voy a dar una segunda oportunidad porque usted está cerca. No, eso quiere decir que estoy absolutamente pifiado. Lo que quiere decir que eso era el clásico Chile-San Marino. ¿San Marino? Sí. La República de San Marino. Sí, 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 sí. Donde todos sus habitantes son jugadores de fútbol porque no hay más. Exactamente. Si se lesiona uno hay un problema. Hoy se cumplen 50 años del partido. Fue en 1973. ¿Sabe contra quién jugó Chile? Contra nadie. Se llamó el partido de la vergüenza. Era un partido con la Unión Soviética, clasificación al Mundial 74. Y Rusia, en esa época la URSS, no se presentó en solidaridad como protesta por lo que había pasado en Chile con la dictadura de Pinochet. Entonces le tocó jugar a Chile contra Chile. Ellos son los de ellos. Y ganaron. Y ganaron. Ah, qué bueno. Salieron a la cancha y se pitó y ya. Sí, 3-0. Que dicen por W. Lucas. ¿Quién llegue a Japón procedente de la China, de Indonesia, de Nepal, de Myanmar, de Vietnam o de Filipinas? ¿Qué debe presentar ante las autoridades migratorias? Acuérdense que el COVID se acabó hace rato, ¿no? Sí, 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 sí. Pero en Japón están preocupados. No, no tiene nada que ver con el COVID. No me distraiga. No tiene nada que ver. Tiene absolutamente nada que ver con el COVID. Sí, vacuna de malaria. Vacuna. No, ¿sabe qué vacuna? Fiebre amarilla. Metamole y fiebre amarilla. Oígame bien el lío. A ver. No vacuna. Usted tiene que llegar con una radiografía de los pulmones. Clínica del Country. Mierda. William, el sobre grandote, radiografía. ¿Y él sabe por qué? ¿Por qué? Hay una explosión de tuberculosis. Y Japón dice... Y no habrá un mecanismo un poquito menos... Usted puede llamar al emperador y decirle que usted no está de acuerdo con el sistema. Pues yo sí tengo que tener una conversación con el emperador porque no... Radiografía de pulmón. ¿Y qué? Se la toma paradito, paradito. Señor de migración tiene ahí su... Su lámpara... Su lámpara blanca, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y él mira la radiografía y dice, siga, don Lucas. No, Lucas, yo creo que ya la radiografía... Yo creo que la radiografía ya puede estar en un... En un teléfono o no. Sí, sí, pero... Pero pues si usted es de la escuela para ver bien, necesita su lámpara blanca. Sobre todo porque es que Andrés Torres también hace radiografías, ¿no? Tiene ese... Presta ese servicio también. Ah, pero... Radiografías Torres. Pero aquí... Ah, sí, sí, sí. Se la saca con tuberculosis o sin tuberculosis, como lo quiera usted. Pero aquí... Esta es la doble... Pero aquí la doctora me está diciendo que para la visa de estudiante de Canadá y Australia, entre otros, también se pide. Curioso. Ajá. Juan Pablo, tenga usted la gentileza, tenga la bondad, la cortesía. Si quiere, ayúdele a Juan Pablo. Es que la pregunta es dificilísima. Pero es que es... Es una pregunta inútil, interesante. ¿Cómo le parece que terminó en el Principado de Mónaco la edición número 24 de una competencia? La competencia es correr por Mónaco. ¿Cuántos kilómetros usted cree que logró sumar la competencia? Porque la competencia por cada kilómetro tiene un premio de un dólar para la Fundación Children and Future. ¿Cuántos kilómetros se recorre? Juan Pablo, usted conoce bien Mónaco. ¿Cuántos kilómetros? Imagínese Mónaco. Mónaco. Sí, porque Mónaco es chiquito. Pero... Chiquito. Pero uno puede dar cuantas vueltas uno quiera. Son 10.500 participantes. No, entonces... ¿Cuántos kilómetros recorrieron? Hicieron media maratón, hicieron 20 y pico kilómetros. No, un segundito, porque la pregunta es tramposa. ¿Cuánto hicieron? Es que este no conoce a este tipo. Claro, como son entre todos, 10.500... Por 20 y pico. Hicieron... 200.000 kilómetros. No, hicieron 25.000 kilómetros. Es que definitivamente usted no me conoce, Lucas. No, yo no conozco. Hicieron 315.000 kilómetros. Yo dije 200.000. Sí, pero ve que... Malo, malvado. Gracias, Lucas, por develar el monstruo. Sí, sí, sí. Los patrocinadores dan un euro, o sea, 315.000 euros. No, pues que además imagínense si van a dar 22.000 euros. No, eso... Una maratonista acumuló, ella sola, 927 kilómetros en los ocho días. O sea, hizo más de miércoles, 80 kilómetros por día, ¿no? Sí, tremendo. Ganó la Copa del Príncipe. Muy bien. Yo le dije que era inútil, ¿no? Sí, era inútil y malintencionada. Pero no tan inútil porque recogieron mucha plata para una buena causa. Lucas, la pregunta inútil tiene que ver con John Kennedy y todos los aniversarios. Aparece un nuevo libro, un testigo, una señora, un vendedor de una panadería que él vio otro tirador. Sí, señor. Aparecen huellas de otro fusil. Del ángulo de la entrada y salida de la bala. Sí, exactamente, y que hay otra bala y que encontraron otra en no sé dónde. Dígame, ¿cuántos documentos usted cree están todavía clasificados del caso Kennedy? Uy, 2.000 documentos. No, 515 documentos todavía son clasificados. Don Lucas, le tengo la pregunta inútil del momento. Por favor, concéntrese. Mañana usted sabe que estamos en Miss Teen Universe, ¿no? Sí, señor, por supuesto, estamos muy pendientes. Usted está pendiente, ¿no? Sí. ¿Qué nieta directa, familiar directa de expresidente concursa por su país? La nieta de Idi Amindadá. Efectivamente. Está concursando por Perú la nieta de Alberto Fujimori. Keiko. ¿Ah, ¿verdad? Sí, la hija de Keiko. Miércoles. ¿Sabes cómo se llama la hija de Keiko? Keiko II. Keiko Fujimori. Keiko Fujimori. Sí. Por eso. El consumo per cápita de energía de un colombiano es de 1059 kilovatios año. 1059 kilovatios. Sí. Tenga usted la gentileza de informarle a esta audiencia. Sí. ¿Cuál es el país del mundo de consumo per cápita de energía más alto? Los United. No, señor. No. Los nuevos territorios que va a conquistar Juan Pablo Calvás. Islandia. Cincuenta y tres mil ochocientos treinta y dos kilovatios año. Bueno, pero... Cincuenta y tres mil. O sea, cincuenta veces más que Colombia. Cincuenta y punta veces más que Colombia. Sí, señor. Sí. El doble de Noruega, que es fuerte, veintitrés mil. Padefacción. Canadá. Sí, claro. Es que... Canadá, Finlandia, Suecia. Sí, Estados Unidos. Bueno, pero afortunadamente eso es pura energía limpia. Sí, no entiendo por qué aparecen ahí los Emiratos Árabes. Ah, porque tienen encendidos todos los edificios. Claro, pero igual. No, pues... Y ahí acondicionado por la calle. Y si tienen pista de nieve en el desierto, imagínense. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso tiene que tener unos generadores poderosos. Sí. Lucas, Lufthansa está contratando tripulantes de cabina y pilotos para qué aerolínea. Lufthansa, para Edelweiss, nuestra aerolínea aliada. No, para la nueva aerolínea de Lufthansa que se llama City Airlines. ¿Y cuál es la particularidad de City Airlines? Los vuelos cortos. Múnich-Frankfurt. Ah, bueno. Corticos. Por si acaso. Sí, el profesor Capitán Torres. Exactamente. Esta es la W. En un estudio de Ibope se encontró que los dramatizados son el género preferido por los colombianos. En Estados Unidos, ¿qué género ganó? La comedia. ¿Y en Francia? En la France, el drama. La comedia. ¿Y en España? La comedia. La comedia. Y en Finlandia, ¿cuál es el género favorito? Uy, no, esos son chistoretos. Esos son chistoretos, la comedia. No, son boring. Documentales. Uy, no, qué huesas. Sí, documentales, documentales. ¿Cómo se llama la cantante favorita de los libaneses? ¿Cuál es nuestro símbolo de la música en Beirut? Nuestro símbolo, el de ustedes. El de nosotros los libaneses. El, 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 el trío Habibi. ¿El trío Habibi? Sí. Es como los hermanos Castro, pero el trío Habibi. Exactamente. Escúchela y no se lo olvide. Además, mírela como mueve el ombligo. A ver. Se llama Fairuz. Luego, Lucas, y la última pregunta inútil de este minuto. Sí, señor. ¿Usted cree que los bebés tienen o no tienen conciencia? Y los bebés... Le doy la edad. Cuatro meses. Ah, no, antes de los cuatro meses no tienen conciencia. Un nuevo estudio aporta pruebas sobre la autoconciencia corporal de los bebés de cuatro y ocho meses. Estudiar con bebés no permite acceder a su mundo interno. O sea, una entrevista como la señora que habla con los perros, no. Esto es con inteligencia artificial. Le llenan al bebé la cabeza de aparatos y lograron demostrar que sí tienen conciencia. Sí tienen conciencia. A miércoles. O sea, cuando la bebé grita a Ana, lo hace con total conciencia a los cuatro meses.